Quien me acompaña a mi izquierda es mi papá, Salomón Filmus, tiene 88 años. Y estamos acá porque él ha sido objeto de injurias, de calumnias a través de un sistema telefónico durante un largo mes, cientos de miles de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires recibieron llamados que una y otra vez repetían que era arquitecto, que trabajaba en negocios turbios y nosotros nos vimos obligados, cosa que no es por supuesto de ninguna manera de nuestro agrado hacer una denuncia justamente por esta campaña sucia. Quiero decir también que no es el único hecho que hemos denunciado. Durante esta campaña nosotros hemos sido víctimas, yo he sido particularmente víctima de otro tipo de agresiones que las he denunciado también judicialmente, como corresponde, no me he hecho víctima pública de cada uno de los temas, pero que los jueces están avanzando en esa dirección. He sido víctima de afiches que también me imputaban hechos que no se corresponden con la realidad. La empresa Telecom informó en la causa que lleva el doctor Lijo que la ruta de entrada de las llamadas que formaban parte de la campaña sucia contra Firmus provenía del carrier internacional de la empresa TAC Continental. Rodrigo Lugones actualmente se desempeña como director ejecutivo de Durán Barba y Asociados, empresa continental de consultoría política y fundador de TAC Continental, focalizada en servicios y estrategias de micro-targeting para América Latina. Que quede claro, me estoy refiriendo a quienes han sido responsables de la distorsión de la información, de la mentira, del engaño a cientos de miles de habitantes de la ciudad de Buenos Aires que recibieron millones de llamadas que introducían a partir de una supuesta encuesta información falsa sobre el senador Daniel Firmus y su padre. No hubo un error, no es una casualidad, es una metodología, es el desprecio por el otro. Estamos hablando de un modo de hacer política, de una campaña organizada en la que vale cualquier cosa con tal de ganar.